¿Hay alguna posibilidad de que las partes lleguen a algún tipo de acuerdo? No realmente, magistrado. Tampoco por nuestra parte, magistrado. Ustedes saben que si llegamos a un acuerdo ahora, podemos terminar el caso inmediatamente. Sin embargo, si llegamos a un juicio, cualquiera de las partes puede perder. Por tanto, les recomendaría que discutamos algún tipo de acuerdo ahora. Magistrado, nosotros hemos conversado previamente con la otra parte y no hay posibilidad de acuerdo. Le hemos ofrecido el máximo de dinero que mi cliente le puede entregar a la madre, pero esto no fue aceptado. ¿Y qué pasa con la tuición del hijo? Tampoco hay posibilidad, magistrado. Es un tema que ya hemos conversado y no hay posibilidad de acuerdo. Perfecto, entonces que quede constatado que las partes no llegaron a ningún tipo de acuerdo y por tanto pasemos a la siguiente etapa procesal.